Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Magaña Magaña y estamos en un cultivo de arándanos aquí en la zona de Siragüen, Michoacán. Yo comencé en la agricultura hace aproximadamente seis, siete años. Esto pues inició en el gusto por el campo. Conforme han pasado por los años, cada vez nos enfrentamos más a nuevos retos en la agricultura. Tenemos alrededor de cuatro o cinco años que se acercaron los asesores de Inovac, en particular el ingeniero Carlos Sosa, que fue el que nos empezó a orientar en el uso y manejo de sus diferentes productos. Como todo cultivo, pues sus raíces son esenciales. Es lo principal para el buen funcionamiento de las plantas. Es importante llevar un manejo integral desde la raíz, ya que pues la raíz pues le lleva la información a la parte aérea, la parte foliar. Entonces, si nosotros tenemos una planta bien nutrida, bien enraizada, pues desde ahí vamos a iniciar el proceso productivo para que la planta esté funcionando y que al llegar al momento de floración, de producción, nosotros podamos tener esa certeza de amarre de flores, de frutos, pues tenemos la certeza de que nuestra fruta va a ser una fruta de calidad de exportación. Buenas tardes, mi nombre es Mariano Magaña y soy productor desde La Raíz. ¡Gracias!